hola mis amores como ya saben por lo menos en mi país estamos de semana santa y aquí en esta semana por algunas personas nos vamos a acostumbrar un poco a soltar un poco el estrés aunque la calle está caliente no debemos votar en medio y chile pero ya fuera de relajo ahora que venimos ya estamos casi saliendo de la capital que es donde vivimos y para salir para ocoa que es el lugar que vamos a conocer hoy al menos yo voy a conocer hoy porque me parece bella si es de ocoa entonces nada estoy un poco emocionada porque nunca he ido y tengo que conocer el país ya estamos de camino ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Llegamos al río! ¡No fuimos a ver! ¡Con quien quiera nos fuimos! ¡Con Dios! ¿Los vieron a pieza y tienen que venir? ¡Sí! ¡Claro! ¡Gracias! ¡Llegamos al río! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Imagina! ¡Bueno! 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 ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos a dar algo! ¡Papá! ¡Bárrese! ¡Papá! 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 ¡Ese es un poco de toladó! ¡La olla! ¡Sí! ¡Ya llegamos a Santo Domingo! Y tengo que decirles que yo la he pasado genial Miren esta cara Miren este rostro Quemado y achicharrado Pero muy feliz Muchas gracias a la familia de mi pareja Que me trató excelente Nunca pensé que le iba a pasar tan bien Superaba mis expectativas Y pues nada, feliz Y esperando Teniendo la esperanza de poder volver Estoy cansada pero vale la pena Gracias